En este domingo 18 de junio, Día del Padre en San Cristóbal, específicamente en la Avenida España, se realiza una protesta y esta vez es por los animales, es una protesta contra el maltrato animal. Observemos entonces pancartas de diferentes asociaciones respaldando lo que serían los derechos de las mascotas y en principio rechazar el maltrato animal, especialmente aquel sucedido contra la mascota. Vamos a escuchar entonces que sean las personas aquí presentes quien nos diga esta actividad del día de hoy. Por favor, su nombre. Leona Ruz Sánchez, buenos días para todos. Sí, es una manifestación pacífica en protesta por la muerte del cross, que desafortunadamente en manos de una persona que no tiene sentimientos, fue dado de baja en Caracas. Nosotros realmente estamos muy, muy tristes, muy desconsolados y ese es el motivo de la presencia hoy acá en la panadería Gran Avenida, para que por lo menos nos demos, tengamos un poco de sensibilidad hacia estos animalitos que son nuestros hijos. Para muchos son nuestros hijos, ellos son nuestra compañía y pues que caiga en manos de un delincuente, porque eso sí es un delincuente, es triste, es lamentable. Granada, aquí durante las protestas en el Estado de Tachir, ¿ustedes han podido verificar si se ha registrado algún hecho de violencia en contra de algún animalito, alguna mascota? No, hasta el momento no, afortunadamente, y esperamos que esto no suceda, que incluso esta mañana tuvimos un evento, un carro que se nos atravesó y casi atropelle un carro, entonces tampoco no es la idea. Nosotros estamos haciéndolo de una manera muy pacífica, estamos permitiendo que los vehículos fluyan y que la gente fluya, solamente queremos que se haga un alza de voz, que la gente entienda por qué estamos manifestando, por qué estamos presentes el día de hoy acá, que simplemente es por el maltrato a nuestros animalitos. No estamos de acuerdo con que ellos sean maltratados, no estamos de acuerdo con la iniciativa de un gobierno cruel que está atentando hasta con la vida de unos seres que son completamente indefensos. Bien, eran declaraciones de Leonardo Sanzo, uno de los manifestantes el día de hoy, o protestante, y también miembro de la asociación civil S. Náuzer Táchira. Observamos entonces algunas de las pancartas, vemos cómo el maltrato es la fuerza de los cobardes, sos Venezuela, no al maltrato animal. Igualmente tenemos otra pancarta que dice, digamos, no al maltrato animal, que no hablen, no significa que no sientan. Vamos con estas imágenes de las asociaciones de S. Náuzer del estado Táchira. A regresar con más información de la entrevista.